Estamos en una época en la que se construyó un mito sobre los 70 que es la identificación, la reducción del fenómeno de los 70 de las movilizaciones obreras, estudiantiles, populares, villeras la reducción de todo ese fenómeno cargado de riqueza y de novedad histórica al fenómeno de la guerrilla, al fenómeno de la violencia y la reducción al mismo tiempo de la violencia a una especie de malentendido en la cual grupos de exaltados de un extremo y del otro convirtieron al país en un teatro de operaciones y en un espacio de tragedia ignorando o borrando para ser más elocuente, más preciso borrando la historia de la que viene en los 70 la historia de las proscripciones, la historia de los fusilamientos la historia de la persecución con lo cual yo siempre cuando hablo de estas cosas recuerdo tengo muy en cuenta la imagen, la figura de Ebe de Bonafini porque yo creo que Ebe fue entre todos los luchadores de los derechos humanos aquella que logró rescatar a los jóvenes víctimas del terrorismo de Estado de su mera condición de víctimas como si eso hubiera sido un malentendido y ponerlos en su dimensión de gente con ideales que luchó y yo agregaría, esto no lo hago cargo a Ebe, lo agregaría yo acaso con una cantidad de errores estratégicos entre otras cosas, la militarización de la política que a mí me parece que es bueno observarlo con un espíritu crítico pero no puede justificar esa crítica de la militarización de la política la reducción de ese fenómeno a un ataque de neurosis juvenil colectiva como en algunos trabajos que tuve oportunidad de leer parece que si vos eras hijo de matrimonio de clase media más o menos desavenida y rebelde no tenías otro remedio que ser montonero o ser de leer no tenías otro remedio que se lea